Bueno, buenas tardes, ahora sí, ya siendo 6 y cuarto, y en honor a los que llegaron puntuales, vamos a empezar a charlar sobre los procesos de cambio, fundamentalmente sobre la gestión del cambio, cómo será el cambio, cómo se da la gestión del cambio en las organizaciones. Bueno, en primer lugar, y si me permiten agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires por la invitación, en particular al IPIT, bueno, a ustedes que vinieron desafiando las frías tardes de junio a escuchar esta charla, y en particular a la delegación de Necochea, Lincoln y Lomas, que también están participando de la misma. Hay algunas recomendaciones que nos hicieron en cuanto a la filmación y al sonido. Yo, en virtud de que no somos muchos, y que quizás el tema da para preguntas mientras vamos desarrollando la charla, preferiría que me hagan las preguntas que quieran en el momento en que les surjan, participando, digamos, de la misma. Yo voy a tomar el trabajo de replicar la pregunta, para no andar con el micrófono para todos lados, y no desencuadrar la filmación. Pero si no, la alternativa era ir con las preguntas al final. Lo que pasa es que a veces surge algo ahí en el momento, y yo estoy más cómodo, y creo que puede ser un poquito más interactiva la charla, si ustedes van interrumpiendo, van preguntando, van lo que estén cómodos. Al menos está pensado en una actividad de mi parte, de 40 a 45 minutos, y después lo que surja a partir de las inquietudes de ustedes, de las preguntas de ustedes. Bueno, cuando me propusieron dar esta charla, en primer momento pensé, bueno, qué puedo decir, ¿no?, de cambio organizacional. Un tema tan amplio, tan poco estructurado, no siendo, por otro lado, un especialista académico en cambio organizacional, digamos, en la facultad hoy administración, y dentro de la administración hay una unidad que es cambio, gestión del cambio. Pero seguramente, y además dirigida, matriculada del Consejo Profesional, uno lo que quizás, la expectativa que se tiene no es sólo una configuración de una charla académica, sino una configuración de una charla que tenga algo también de experiencia, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia que se puede acreditar en la gestión de organizaciones complejas puede ser un buen argumento para compartir con ustedes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el desafío es intentar conocer el cambio, cómo se da el cambio a las organizaciones, pero fundamentalmente, cómo se gestiona el cambio a las organizaciones. Digamos que, y además, en el desafío en que no todas las organizaciones son iguales, que no todos los problemas son los mismos, que no todas las personas son iguales, no hay ninguna persona igual a otra, entonces, el intentar construir escenarios rígidos sobre cambio organizacional, no es una... no es algo que me guste, digamos, ¿no? Uno tiene que entender que el cambio en la organización depende básicamente de la organización en la cual está. Entonces, en esto, las situaciones son distintas, las reacciones son distintas, el entorno de cada organización es distinto, el estilo de conducción es distinto, las personas son distintas. Entonces, por eso les decía la invitación inicial, a cualquier duda que surja en el momento de hacer la pregunta, hacer el comentario para que esto sea de vuelta, y en definitiva aprendamos un poquito todos de cada uno. En términos generales, el cambio organizacional, el cambio en general puede ser entendido como la alteración o como la transformación de algo. Este es el concepto de cambio en general. Entonces, ya yendo a las organizaciones, entendemos que una organización tiene permanentemente interacción con el medio. Y todos tenemos claro que el medio va cambiando, que el medio va evolucionando, que el contexto va año a año, día a día, va ofreciendo cambios, va marcando cambios, pero a veces no tenemos tan claro, si bien coincidimos, hasta digo de enciclopedia, que la organización interactúa con el medio, aceptamos que el medio cambia, frase recurrente, frase de cualquier conversación, pero nos cuesta asumir un poquito más desde nuestra organización que la organización tiene que ir cambiando conforme va cambiando el medio. Fíjense que hay, sin darnos cuenta, muchas veces, como una especie de contradicción en que entendemos el contexto, leemos el contexto, leemos los procesos de cambio que se dan en el contexto, vivimos los procesos de cambio que se dan en el contexto, ejemplificamos lo que nos pasa, lo que les pasa a nuestros familiares, lo que nos pasa a nuestros amigos, en cambios que se dan en el contexto, pero cuando vamos a nuestra organización, que también entendemos y la entendemos como una unidad social que tiene interacción permanente con el medio, nos cuesta asumir dentro de nuestra propia organización procesos de cambio. Es como que pretendemos que el medio cambie, el contexto cambie, es como que asumimos que la organización tiene interacción con el medio, pero pretendemos que nuestra organización muchas veces no cambie a pesar de que el contexto cambie. Esto es una construcción contradictoria absolutamente. Si asumimos que el medio cambia, si asumimos que la organización tiene permanente interacción con el medio, y si asumimos estar en una organización que tiene que evolucionar, es imposible pensar en una organización que evolucione si no cambia conforme va cambiando el medio. Este es el primer tema. El cambio no es algo que uno pueda, el cambio organizacional no es algo que uno pueda estar o no estar de acuerdo, no es algo que uno pueda decidir sumarse o no sumarse al cambio, no es algo que uno pueda opinar sobre si le conviene o no conviene cambiar. Es algo inevitable. Es algo inevitable hasta por definición. La organización, repito, si cambia el contexto, la organización al estar vinculada fuertemente con el contexto, necesariamente tiene que cambiar. Entonces el primer elemento es este, es la imperiosa necesidad de cambiar de cualquier tipo de organización por el solo hecho de interaccionar con el contexto. El segundo elemento, una vez que está aceptado el cambio, es que de alguna manera es lo que le da contenido a esta reunión que estamos teniendo hoy, es el proceso de gestión del cambio. Lo primero que tenemos que asumir es la existencia del cambio organizacional como un fenómeno cotidiano, como un fenómeno que se da en cualquier tipo de organización. Lo decíamos previamente cuando hacíamos la introducción. Distintos tipos de organizaciones, distintas culturas, distintas formas de ser, distintas configuraciones estructurales, distinto origen, público-privado, grandes, pequeñas, nacionales, internacionales, transnacionales, cooperativas, mutuales, todo, lo que quieran. Todas están en la misma lógica, interaccionando con un medio que seguramente a partir de esa interacción tiene que cambiar. Entonces, asumido eso, aparece el real desafío desde la gestión que es la administración de estos procesos de cambio, la gestión de estos procesos de cambio. El cambio como un fenómeno que está, que uno acepta, y a partir entonces de aceptar este fenómeno de cambio, como es dentro de la organización, la gestión del cambio. Por eso, la definición de gestión de cambio. Una vez que tomamos el cambio como la transformación o alteración de algo, que es lo que define el cambio en general, y ese algo somos nosotros como personas físicas, con los cambios que vamos teniendo también en nuestro ciclo de vida, y ese algo es también la organización, como persona jurídica o persona ideal, en un proceso también de ciclo de vida organizacional. Entonces, el cambio organizacional como fenómeno de transformación o alteración de la organización, pero que básicamente consiste en el proceso, herramienta, y las técnicas necesarias para manejar el lado humano de los cambios. Y para que, en definitiva, estos cambios organizacionales tengan como principal finalidad el cumplimiento de los objetivos que definió la propia organización. Y por otro lado, adaptar la organización a los cambios del medio. Entonces, tomo los cambios, acepto los cambios, y el desafío es cómo empiezo a gestionar esos procesos de cambio dentro de la organización. Insisto sobre lo mismo, una vez que entendemos la necesidad del cambio, lo que empieza a ser complejo y lo que es realmente complejo, es cómo se da la gestión del cambio dentro de las organizaciones. Lo que vamos a intentar compartir en estos 30, 40 minutos de charla, es qué se tiene que tener en cuenta para trabajar o intentar trabajar eficientemente estos procesos de cambio. Todo proceso de cambio se da, en general, por dos tipos de fuerzas. Fuerzas externas, que son las que de alguna manera introduje, que son las fuerzas que provienen del contexto, ahora veremos algunas de ellas. Y por fuerzas internas, que son las fuerzas que se dan dentro de una organización. La primera pregunta que hay que hacer es, ¿por qué se da el cambio en las organizaciones? Esta relación que decíamos con el contexto, esta fuerza que también emerge de la propia organización, pero que tiene que ver también con el contexto, lo que genera una situación de conflicto. Lo primero que entendemos que entender dentro de la gestión del cambio, es que generalmente el cambio se da en situaciones de conflicto. Cuando aparece una situación de conflicto, es que aparece el cambio. Los grandes cambios sociales han aparecido a partir de situaciones de conflicto. Los cambios organizacionales también se dan en situaciones de conflicto. Acá quiero pararme un ratito en lo que entendemos como conflicto. Muchas veces tenemos la visión del conflicto de una situación problemática, de una situación nociva, de una situación tóxica para la organización. El concepto de conflicto que hay que asumir para asumir el inicio del cambio organizacional es esa noción de conflicto que moviliza a la organización a plantear un escenario distinto al que tenía en un determinado momento. Entonces, esta idea de conflicto como un elemento que puede ser funcional a la organización. Ustedes entiendan que no hay conflictos buenos o malos para la organización per se. No hay conflictos que uno diga este conflicto es bueno o este conflicto es malo. El conflicto que sea bueno o que sea malo, ¿de qué depende básicamente? De la forma que se resuelve. El mismo conflicto en una organización que lo resuelve bien es un conflicto funcional, es un conflicto que en definitiva plantea una situación de cambio que termina siendo una situación de mejora para la organización. El mismo conflicto no resuelto adecuadamente por la organización termina planteando una disfunción, una situación de continuidad de ese conflicto que tiene como consecuencia, consecuencias negativas para la organización. Entonces, tomado ese conflicto, y les decía, la situación, la interacción con el medio es permanentemente una situación de conflicto. Imaginen la relación con la competencia, imaginen la relación con el sindicato, imaginen la relación con las entidades financieras, imaginen la relación con los propios clientes, imaginen la relación con los proveedores, con cualquiera de aquellos que estamos en permanente interacción, dependiendo, independientemente, perdón, del tipo de organización de la que se trate. Son permanentemente situaciones de conflicto. Que quien administra la organización depende, tiene la responsabilidad de, digo yo, administrarlo eficientemente para que esa situación de conflicto sea un conflicto funcional que genere un cambio, una adaptabilidad y una flexibilidad positiva para la organización. Entonces, cuando tengo como fuerzas externas, por ejemplo, el mercado, los cambios del mercado, los cambios que va generando el mercado permanentemente, son situaciones de conflicto. Que la organización tiene la enorme responsabilidad de transformarlas en situaciones positivas para la organización. No puedo dar, puedo dar, mejor dicho, infinidad de ejemplos de cambios del mercado que han terminado con organizaciones, organizaciones que no han sabido adaptarse a los cambios del mercado. Y fíjense qué detalle, grandes organizaciones, grandes empresas, líderes en un determinado momento, que no pudieron adaptarse a cambios del mercado y desaparecieron. Por eso digo, el cambio organizacional no es, y el cambio positivo, no es propiedad de un tipo particular de organización. Forma parte de un estilo de conducción, forma parte de un estilo de management, que puede ser en cualquier tipo de organización, que no depende del tipo de organización. Hay un elemento esencial para entender el proceso de cambio. Y hay un elemento esencial para que ese cambio sea positivo para la organización. Es la conducción de la organización y la manera y la forma en que la conducción de la organización interpreta al medio y que la conducción y el management de la organización interpreta a la propia organización. Entonces, los cambios de mercado que se han dado permanentemente, los hábitos, los gustos de los consumidores que van cambiando, de nuestros usuarios, de la gente que interacciona con nosotros. La tecnología, lo que ha cambiado la tecnología en los últimos 20 años, no hay antecedentes en la historia de la humanidad de cambios tan repentinos y que nos llevan permanentemente a procesos de cambio. Ahora sobre el final, vamos a ir viendo cómo están hoy las organizaciones en estos cambios de mercado y en estos cambios tecnológicos. Pero uno no puede desconocer el efecto que tuvo la tecnología en todo lo que es el cambio organizacional. Las leyes, los reglamentos gubernamentales, lo mismo. Uno supone que las leyes y todo lo que es los reglamentos gubernamentales van acompañando también estos procesos de cambio. Toda la cuestión ambiental, toda la cuestión de responsabilidad social, todos aquellos aspectos de los múltiples cambios que hay en la legislación y que acompañan a los cambios de mercado y que las organizaciones tienen la obligación de ir cambiando. Los mercados laborales, los cambios económicos. La primera pregunta que hago es, ¿es la organización la que cambia o muchas veces es la organización la que genera el cambio en el mercado? Indudablemente que hay organizaciones que van adaptándose a los cambios del medio, que van reaccionando a los cambios del medio, que van adaptándose, por ejemplo, a distintas situaciones de mercado. Pero hay situaciones de mercado que van cambiando porque son las propias organizaciones las que generan los cambios del mercado. Son las propias organizaciones las que generan cambios tecnológicos. Si entendemos que nuestra vida es una vida organizacional, todos los factores de cambio en definitiva son generados por las organizaciones. Algunas reaccionando a los cambios que están propuestos por otras organizaciones. Entonces no hay una respuesta clara a si son las organizaciones las que reaccionan o son las organizaciones las que proaccionan. Lo que sí es la respuesta clara es que todas las organizaciones, reaccionando o proaccionando, son responsables y protagonistas del cambio. Son las mismas organizaciones las que proponen el cambio. Volveremos a las fuerzas externas sobre el final. Y quería tener en fuerzas internas en esto decir, bueno, pero el cambio también puede darse dentro de la organización. Y acá es donde más quiero trabajar con ustedes. Las fuerzas internas, esa lectura interna de la organización, que es la que en definitiva gestiona el cambio. Porque las fuerzas externas son impulsores de cambio. Pero en definitiva, es la propia organización la que tiene que tomar ese efecto y transformarlo en una situación de adaptabilidad o de flexibilidad. Hay tres elementos en estas fuerzas internas que son las estrategias, los estilos de conducción o management y los recursos humanos. El primer elemento es la estrategia. Toda organización tiene una estrategia, toda organización debería tener una estrategia. Estrategia que sin entrar en mayores consideraciones no es el tema de hoy, pero que uno puede definirla rápidamente como un plan de acción mirando a futuro. Hay organizaciones que lo tienen más definido, hay organizaciones que lo tienen explicitado, hay organizaciones que lo tienen en la cabeza de los que conducen. Lo cierto es que la estrategia es uno de los principales puntos internos que genera el cambio. ¿Cómo lo generan? Si uno arma una estrategia, uno está pensando en futuro. El primer elemento que hay que pensar es que todo pensamiento a futuro genera cambio. Entonces la estrategia, la estrategia de acción de la compañía, la estrategia de acción de la organización es un elemento de cambio. El segundo elemento fundamental es el management, son los estilos de conducción. Y este es, a mi entender, el principal elemento del cambio organizacional. Cuando uno, desde la organización, entiende que hay situaciones de cambio que tiene que ser el líder el que los gestione, cuando uno entiende desde la organización que tiene que haber situaciones de cambio, que tiene que ser la organización la que responda precisamente a esos elementos de liderazgo, es que entiende la importancia del management como elemento de cambio. Vamos a ver lo siguiente. El primer elemento que tiene que tomar quien conduce la organización es la responsabilidad de saber entender el elemento de cambio, de saber entender el medio y de conocer la organización. Los procesos de cambio que se inician adecuadamente en la organización, y que tienen buen resultado en la organización, cambio la pregunta, los procesos de cambio que fracasan en las organizaciones, el principal motivo de fracaso de cambio en las organizaciones es por responsabilidad en los estilos de conducción. Hay dos elementos que porcentualmente ocupan la mayoría cuando uno pregunta por qué fracasan los cambios, hay dos elementos. El primero, estilos de conducción. El segundo, canales de comunicación inadecuados. El estilo de conducción es clave para plantear estrategias de cambio. Y el segundo elemento es cuando se da la comunicación, ¿cómo se da la comunicación en los procesos de cambio? ¿Creen ustedes que puede haber líderes o conductores de organizaciones que piensen que los cambios no son necesarios? ¿Puede haberlo? Sí. Hay un elemento, yo siempre juego con un elemento que es la resistencia al cambio, y con un elemento que es el impedimento de los procesos de cambio por los propios responsables del cambio organizacional. Estoy convencido de que los cambios se dan a partir de la conducción de las organizaciones. Que pueden surgir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, eso en la dirección del cambio. Pero hay un elemento clave, si no está comprometida la conducción de la organización con el cambio, el cambio no funciona. Esto es como todo. Si no está convencida la conducción de la organización con la estrategia, la estrategia no funciona. La estrategia queda en una idea, queda en una presentación que quieran. Porque en definitiva la organización se referencia en su máxima conducción. Cualquier elemento, cualquier recurso de la organización se referencia en su máxima conducción. Entonces, si esa conducción no asume el rol que tiene que tener para liderar procesos de cambio, los procesos de cambio no funcionan. Por supuesto que acá sí que depende la organización, acá sí que depende la estructura de la organización. Hay organizaciones grandes, organizaciones complejas, organizaciones pequeñas. Las organizaciones grandes, sí, seguramente que la figura de la conducción es importante, pero también va a depender de una configuración estructural, va a depender de un funcionamiento, de una coordinación que haga que estos procesos de cambio sean quizás lentos, pero que avancen. En las organizaciones pequeñas uno puede pensar que estos procesos de cambio, al ser el líder más visible, al ser el líder más tangible en cada uno de estos procesos de cambio, la organización puede ir avanzando. Pero cualquiera de los dos caminos, con mayores o menores dificultades, con mayor o menor estructura, cualquiera de los dos caminos dependen de la conducción, de quien conduce la organización. Sin embargo, hay conductores de organizaciones que piensan que los cambios no son posibles. Y hay un elemento, yo les decía recién de la resistencia, hay dos elementos. El primer elemento es porque necesariamente, perdón, necesariamente, inevitablemente, cuando tenemos algún tiempo en la gestión de organizaciones, cuando tenemos lo que se llama experiencia en la gestión de las organizaciones, que la experiencia es un elemento positivo para la gestión, pero muchas veces la experiencia actúa como una barrera, como una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque la experiencia es haber aprendido cosas, de cosas que se hicieron, en una organización determinada, en un momento determinado, que hoy ya no son esas cosas, ni la organización es la misma, ni el momento es el mismo. Entonces, la tendencia que muchas veces algunos conductores, o de organizaciones o de sectores, de células organizacionales tienen, es aplicar esa experiencia que es bien utilizada un activo, transformarla, o una ventaja, mejor dicho, transformarla en algo negativo, que es imaginar que porque uno ya hizo algo en un momento determinado de la vida organizacional, es el haber hecho algo en un momento determinado, el hacer lo mismo en otro momento, va a tener éxito o va a ser un fracaso, conforme haya sido exitoso o fracasado en la experiencia anterior. Se tiene la tendencia, y esto a todos nos pasa lo mismo, se tiene la tendencia a que uno replica cosas que hizo en un momento que ya cambió. Entonces, el uso de la experiencia como un elemento bien utilizado es siempre algo positivo, pero cuando uno utiliza la experiencia como un elemento de replicar prácticas que hizo o que no hizo, actúa como un freno. El segundo elemento, yo le decía a dos, es la natural tendencia a mantener la zona de confort. Esto es natural, esto es de todos nosotros. A nadie, yo siempre digo exagerando un poco, es un poco dogmático, a nadie le gusta cambiar. El cambio es una necesidad, lo decíamos al principio, uno mientras está bien, mientras no aparece esa situación de conflicto que inicia el cambio, uno no tiene necesidad de cambiar. Uno decide qué tiene que estudiar cuando termina un nivel, un subsistema educativo, entonces se encuentra con una situación de conflicto y dice, bueno, ahora tengo que definir qué hago. Cuando uno se recibe, define qué tiene que trabajar. Cuando empiezan a caer las ventas de la empresa y empieza a pensar y definir qué tengo que hacer para aumentar las ventas. Tengo que cambiar la estrategia comunicacional, tengo que cambiar algunas cualidades del producto, tengo que meter un servicio adicional. Mientras está la situación dada, generada, esa situación de confort es la que muchas veces resiste a la intención de cambio. Y esto no es una cuestión de management, esto es una cuestión de conducción, esto es una cuestión personal. El ser humano cuando está en situación de confort no propicia el cambio. La experiencia sumado a la zona de confort muchas veces le pone un freno al cambio. Esto es como en algún momento planteaba Carl Lewin en los procesos de cambio organizacional. Fíjense cómo se dan los procesos de cambio organizacional, generalmente. Aparece alguien que es un nuevo estilo de conducción, aparece alguien que es el nuevo responsable de un sector de la empresa o de la organización, ese alguien que encuentra generalmente. Encuentra un status quo, encuentra una situación dada de una organización que generalmente, generalmente, no digo siempre, pero sí generalmente, intenta cambiar. Es lo que Lewin llama el descongelamiento. Empezar a romper ese status quo, que es el que generalmente hace que a uno lo llamen para cambiarlo. Entonces, cuando hay, esto es muy común que pase, en los cambios de gerente, en los cambios de funcionarios, en los cambios de dirigentes. Los cambios se dan, ¿por qué? Bueno, porque en un momento llega la organización a desarrollar un status quo, a crear más que a desarrollar, a crear un status quo, que en algún proceso de cambio, un sector o de la organización o del medio empieza a demandar que se cambie. Es cuando empieza a ir a esta zona de conflicto que es la que origina el cambio. ¿Qué ocurre? Ante el cambio en el funcionario, ante el cambio en la dirigencia, ante el cambio en el gerente, del management, la organización descongela y empieza a cambiar. Va generando cambios. Y va generando cambios. Con mayor o menor cuantía, con mayor o menor plazo, con mayor o menor suceso, con mayor o menor éxito, con mayor o menor trabajo. La organización va generando cambios. Conforme va generando los cambios, esa nueva gestión, ese nuevo estilo de conducción, que ya no es nuevo, porque ya empieza a tener experiencia, porque ya empieza a tener experiencias pasadas que replicar, va generando, a medida que va cambiando la organización, ¿qué va generando? Un nuevo status quo. Va generando nuevas relaciones, va generando nuevos compromisos, va generando todo un proceso, en definitiva, de volver a congelar a la organización. En sentido positivo, para consolidar el cambio. Entonces uno no puede estar en procesos de cambio permanentes. Hace procesos de cambio, procesos de cambio relativos, luego va consolidando ese proceso de cambio en la organización, que culturalmente asume el cambio, acepta el cambio. Pero luego va congelando, hasta generar un propio status quo, que seguramente va a necesitar en el futuro, de un nuevo dirigente, de un nuevo funcionario, de un nuevo gerente, que sea el que vuelva a descongelar a la organización, para generar nuevos procesos de cambio, para generar nuevos congelamientos, o nuevos status quo, y así simultáneamente. Fíjense que en definitiva, las organizaciones en cambio permanente, que no es que exista cambio permanente, las organizaciones en largos procesos de cambio, aquellas organizaciones que evolucionan, aquellas organizaciones que van acompañando acompañando con adaptación a los cambios del medio, tienen dos alternativas. O tienen dirigentes que van leyendo estos cambios, que van teniendo la capacidad de generar congelamientos o status quo, que tienen la capacidad para descongelarlos y volver a generar procesos de cambio, que tienen la capacidad para volver a congelarlos y consolidarlos, que tienen la capacidad para volver a descongelarlos y generar nuevos procesos de cambio. O, lo que pasa generalmente también, es que en realidad lo que hay que hacer es cambiar esos estilos de conducción. Por eso, y es una opinión muy personal, siempre es positivo en las organizaciones ir generando o buscando estos procesos de cambio en las dos direcciones. O por líderes transformacionales que tengan claro esta transformación y estos cambios permanentes o por cambios de líderes. Que lleguen a reemplazar idealmente en la misma línea, idealmente con las mismas políticas, idealmente con la misma cultura de la organización, pero que puedan ir, a través del cambio en la conducción, que puedan ir asegurando estos procesos de cambio. Porque cada vez que congelamos los cambios, cada vez que volvemos a un status quo, se entra a la zona de confort. Entonces, los cambios ya son más difíciles de generar. Porque uno mismo está dentro de un status quo que generó. Entonces, por eso los procesos de conducción son tan importantes para los procesos de cambio. Por otro lado, la organización va a responder siempre y va a mirar siempre al estilo de conducción que tiene. Si el estilo de conducción es un estilo innovador, si el estilo de conducción es un estilo de flexibilidad, de adaptabilidad, la organización con resistencia, lo vamos a ver en un ratito, con resistencia, también costándole adaptarse a los medios, pero va a entender que está en una organización donde el estilo de conducción es el que genere y propicia el cambio. Si esto no pasa del estilo de conducción, si la gente es la que genera el cambio, si toda la estructura es la que genera el cambio, pero el estilo de conducción se resiste al cambio, entramos en una situación de conflicto. En donde va a depender de cómo esa vinculación entre la estructura de la organización y el estilo de conducción puede lograr el cambio en la organización. Y el tercer elemento clave son los recursos humanos de la organización. Puede haber cambios en la estructura, puede haber cambios en la tecnología, puede haber cambios en los productos, puede haber cambios en los servicios, puede haber todo tipo de cambios. El cambio más importante y el que realmente asegura o viabiliza un cambio de una organización es el cambio en los recursos humanos. Es como se dice habitualmente un cambio en la gente, en la gente todo junto, como si fuese un sustantivo. El cambio en la gente, el cambio en la organización, el cambio del recurso humano. Es un factor interno clave para asumir el cambio. No puede haber cambio tecnológico exitoso, no puede haber cambio estructural exitoso, no puede haber cambio en la estrategia exitoso, si no hay un compromiso de las personas que trabajan en la organización. Y cuando digo de las personas que trabajan en la organización, a pesar de que hice especial hincapié en los estilos de conducción en el punto anterior, cuando digo de todas las personas, digo absolutamente de todas las personas de la organización. Aquellos que tienen vinculación directa con el asociado, con el cliente, con el matriculado, con el alumno, con el paciente, con todos, que son agentes de cambio, que son los que muchas veces son la cara visible de la organización, así como también aquellos que tienen la enorme responsabilidad de conducir a la organización. Entonces, factores externos, mercado, leyes, los ejemplos que ya conocen, los ejemplos que nosotros mismos vivimos día a día, porque además de trabajar en organizaciones, además de, somos fundamentalmente ciudadanos, somos consumidores, somos lo que vemos, de alguna manera, somos actores permanentes de este cambio, pero fundamentalmente todo este fenómeno de las fuerzas internas como agentes de cambio de la organización. Hay un elemento que nosotros decíamos recién, que es qué importantes que son los procesos comunicacionales para poder trabajar e influir sobre el cambio. Y uno de ellos, uno de los estudios hechos por Kubler-Ross, que fue una psiquiatra suizo-estadounidense, que trabajó fundamentalmente sobre cómo reaccionan las personas ante cambios. y fundamentalmente, cómo reaccionan las personas ante cambios que son tomados inicialmente como negativos. Entonces, plantea, construye una tabla en donde el eje horizontal es el tiempo, en donde el eje vertical es de alguna manera la respuesta emotiva al cambio. y plantea ocho etapas. Por eso decíamos hoy lo importante que es el cambio y la comunicación para las personas. Cuando la comunicación no es buena, cuando el cambio es tomado a priori como algo negativo, como algo pesimista, generan a la persona estos ocho estados. El primer estado es la estabilidad, es el estado que está antes del cambio, es el estado de la persona que está antes de la situación de conflicto. El segundo paso, ya a partir del cambio que es considerado algo negativo, que es interpretado como algo negativo, sucede una reacción de inmovilización, una reacción de shock, en donde hay una respuesta afectiva que disminuye en el tiempo y que genera un estado de parálisis en la persona en el momento de enterarse de alguna situación de cambio que entiende que es traumática. Seguido a ese segundo elemento aparece la negación. esa reacción natural que tenemos las personas a decir ¿por qué esto me pasó a mí? Esto no puede ser. Entonces, esto genera una respuesta emotiva más fuerte, más intensa a medida que va pasando ese proceso de cambio tomado con pesimismo. El cuarto elemento es la ira, es el enojo. Enojarse con la situación que le provoca el cambio. Ahí llegamos al extremo de respuesta emotiva negativa a partir de este proceso de cambio. El quinto elemento es la negociación. Ya la persona, nosotros mismos, cuando hablamos de la persona hablamos de nosotros mismos, pasado un determinado tiempo empieza a negociar consigo mismo o con quien transmite este proceso de cambio y empieza de alguna manera a intentar disminuir los efectos negativos del cambio, autoconvenciéndose de alguna situación que de alguna manera lo deje en algo, no sé si llamarlo conformismo, no optimismo seguro, pero en algún conformismo. Es decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿Qué situaciones tengo favorables? Empieza como una etapa de negociación. Llega a una sexta etapa en donde hay una respuesta emotiva casi nula que es la depresión. Esa instancia de decir, bueno, de autoconvencimiento, de asumir que algo le va a pasar, que algo no bueno le va a generar en su situación actual este proceso de cambio. Es la respuesta emotiva más baja, es casi a un mismo nivel de parálisis que provocaba en la segunda etapa que la inmovilización. Hasta que la persona después de la depresión que si bien es considerado algo negativo pero es el fin de ese ciclo negativo, empieza a autoconvencerse de que el proceso en definitiva o es bueno o es malo pero ya lo asume como propio y necesariamente acepta el cambio. Luego de una etapa de prueba acepta el cambio. Por supuesto que este proceso desarrollado es importante cambiarlo o evitarlo a partir de una adecuada comunicación en todas las decisiones que conllevan al cambio. Ustedes entendamos definitivamente que todo proceso de cambio se origina en un conflicto y todo proceso de cambio es traumático. Todo proceso de cambio es traumático. Ahora, dependiendo de la comunicación, dependiendo de cómo se da ese proceso comunicacional, el proceso de cambio puede transformarse en algo si bien inicialmente traumático como todo proceso de cambio. Traumático no solo porque sea uno pensado como malo, todo proceso de cambio genera al menos incertidumbre. Y entrar y pasar de un estado de confort como decíamos hace un rato a un proceso de incertidumbre ya genera un escenario traumático que es el escenario de lo desconocido, que es el escenario de no sabemos si va a funcionar. Cuando uno toma una decisión de cambio trascendental en la organización, sea lo que sea, ese proceso de cambio genera una experiencia traumática por el solo hecho de enfrentarse a la incertidumbre. Les voy a poner nada más que un ejemplo. La facultad de Ciencias Económicas de La Plata iniciamos hace más de 10 años atrás un proceso de cambio de plan de estudio. Planes de estudio que estaban vigentes desde el año 92. después de 24 años recién el año pasado logramos aprobar los planes de estudio la modificación de los planes de estudio. El cambio de un plan de estudio en cualquier institución educativa y particularmente en una universidad pública es un cambio altamente traumático porque atraviesa distintos factores factores académicos factores laborales elementos laborales de los docentes de los trabajadores no docentes atraviesa cuestiones políticas incertidumbre en cuanto a qué graduado va a salir al mercado pero uno plantea la institución plantea la necesidad del cambio a partir de la necesidad de ayornar determinados conocimientos y determinada estructura curricular que está vigente en un periodo de tiempo que ya considera que ha pasado demasiado tiempo la administración o la gestión de ese cambio hacia el interior y hacia el exterior es un proceso complejo pero fundamentalmente lo que genera incertidumbre perdón lo que genera esa sensación de shock traumática es la incertidumbre de que uno toca una pieza que es clave para la formación de su producto clave que es el profesional entonces encabezar un proceso de cambio de esa naturaleza además de las complejidades propias de una institución pública o de una universidad pública además de eso uno lo hace con la convicción de que hay que hacerlo pero por otro lado con un dejo de incertidumbre de cuál va a ser el resultado de ese proceso entonces proceso de cambio que es necesario proceso de cambio que uno lo puede gestionar desde la institución haciendo participar haciendo participar a todos en los procesos como se dan como se dan pero que tiene siempre un dejo de incertidumbre que es que uno desconoce el resultado final del proceso en todo proceso de cambio uno desconoce el resultado final del proceso y eso genera trauma y eso genera incertidumbre perdón cambio el orden eso genera incertidumbre y eso genera trauma entonces ya de por sí todo proceso de cambio conlleva un inicio no se llama lo pesimista pero un inicio de incertidumbre que genera una situación no deseada si eso se lo refuerza con una mala comunicación o una incomunicación directamente los procesos de cambio pueden seguramente ser extremadamente traumáticos para la organización pero volvemos a lo mismo es responsabilidad la conducción el saber comunicar adecuadamente los procesos de cambio en primer lugar en hacer participar a todos los actores organizacionales del proceso de cambio esto es una realidad esto es una verdad esto no es declamativo los procesos de cambio funcionan lo dijimos hace un rato cuando toda la organización está comprometida en las responsabilidades que tenemos en los roles que tenemos entonces desde la conducción es responsabilidad la comunicación de esos procesos de cambio adecuadamente además de la participación de todos hay otro autor Cotter que plantea modelos de cambio organizacionales vamos a utilizar este modelito para ir explicando en cómo se da un proceso de cambio cualquier pregunta me van interrumpiendo si me dejan yo sigo hablando yo transmito después retransmito también la pregunta este proceso de cambio tiene ocho etapas la primera etapa es generar esa necesidad generar ese sentido de urgencia crear el sentido de urgencia esto qué significa esto es crear el conflicto que inicia el proceso de cambio siempre recuerden esa acepción del término conflicto es como generar ese disparador eso que provoca el cambio el primer elemento entonces es crear esos sentidos de urgencia ¿cómo se crean esos sentidos de urgencia? bueno fundamentalmente por la detección de problemas por el análisis de problemas por la participación de todos los recursos humanos de la organización por la visión de algún especialista externo por el análisis de una determinada problemática daba el ejemplo recién de los planes de estudio puedo dar el ejemplo de una disminución en el porcentaje de participación relativa en el mercado son todos detectores disparadores de la posibilidad de cambio una vez que está creado ese sentido de urgencia que no significa otra cosa que toda la organización entienda la necesidad del cambio que toda la organización entienda que el cambio es necesario y que el cambio tiene que hacerse creado ese sentido de urgencia que lo puede crear la conducción que lo puede crear toda la organización que lo puede crear cualquier sector de la organización a través de distintos mecanismos una vez creado ese sentido de urgencia lo que se necesita es dice Cotter formar una poderosa coalición esto que significa formar una poderosa coalición elegir dentro de la organización armar dentro de la organización grupos de trabajo que gestionen el cambio grupos de trabajo que lideren el cambio concretamente que es es elegir 1, 2, 3, 4, 5 todos los referentes que sean necesarios para asegurarse que ese proceso de cambio sea exitoso entonces detectado el problema creado el conflicto aparecido ese disparador que es el que genera el cambio lo que tengo que hacer desde la gestión del cambio es encontrar aliados es establecer una coalición fuerte y poderosa que me garantice el éxito de ese proceso de cambio es ni más ni menos lo vamos a ver en la próxima que la visión del líder actual el líder con visión colectiva el líder que construye a partir de la capacidad que tiene para generar coalición dentro de la organización en los estilos que quieran generalmente en mi opinión estilos participativos estilos participativos estilos integradores estilos que de alguna manera haga sentir a todos los integrantes de la organización partícipes o partes de estos procesos de cambio y de los procesos de gestión si uno tiene ese líder ese estilo de liderazgo ese estilo de liderazgo que busca el destacarse como resultado emergente de un proceso colectivo y no el destacarse como resultado emergente de un proceso individual es el mismo grupo el que le da valoración y sentido al líder transformacional y lo transforma en aquel que tiene que encabezar los procesos de cambio y es ese líder que aprovechando ese sentido colectivo que lo transforma en líder elige referentes elige coalición una coalición poderosa como dice Cotter en su segundo punto para poder iniciar ese proceso de cambio transformación el tercer elemento es crear una visión para el cambio el que quiere el cambio el actor del cambio el protagonista del cambio lo que quiere ver es algo es un horizonte es un elemento que puede ser tangible generalmente tangible una mejora tangible no que esté sino que la imagine en el futuro cuando uno encara un cambio organizacional lo que tiene que mostrarle a los que sumen esa poderosa coalición es el producto terminado de ese factor de cambio perdón de ese resultado de cambio de ese proceso de cambio para eso hay que tener claro hacia donde va la organización para eso hay que tener claro cuál es el horizonte que tiene la organización y es el segundo aspecto destacable de un líder transformacional decíamos primero sentido colectivo segundo visión organizacional mostrarle a quien sigue a quien le da ese mandato entre comillas de liderazgo mostrarle una visión mostrarle un largo plazo mostrarle cómo va a ser la organización en el futuro estas son las dos cosas que hoy definen al liderazgo esa visión hay que crearla y esa visión hay que comunicarla esto motiva el cambio esto fomenta el cambio esto propicia el cambio esto hace que estos referentes elegidos en el segundo punto se transformen en actores de cambio el cuarto es comunicar la visión esta visión debe ser comunicada a toda la organización el quinto elemento eliminar los obstáculos eliminar los obstáculos que generalmente en los procesos de cambio son de todo tipo pero que tienen su elemento más difícil y más insalvable en el propio recurso humano es el propio recurso humano hay restricciones tecnológicas hay restricciones presupuestarias hay todo tipo de restricciones de mercado hay todo tipo de restricciones cuando inicio procesos de cambio el más sensible el más en el que más esfuerzo hay que poner es en eliminar los obstáculos propios de los recursos humanos que lo vimos como uno de los elementos esenciales de los factores internos de cambio el sexto punto es asegurar triunfos a corto plazo yo tenía alguna vez algún profesor que me decía cuando uno estaba ansioso en iniciar algunos procesos de cambio me decía mira tenés dos alternativas o el elefante o te lo comes todo junto o te lo comes de abocados si uno se come el elefante todo junto probablemente es indigeste entonces lo que tiene que hacer es ir comiendo el elefante de apartecitas esto de ir asegurando triunfos a corto plazo hay procesos de cambio que llevan 3, 5 o hasta 10 años lo veíamos en el ejemplo anterior con relación al plan de estudio los procesos de cambio importantes los procesos de cambio que son realmente trascendentes para la organización difícilmente sean procesos de cambio que tengan ese horizonte o esa visión en el corto plazo entonces el mostrar esa visión a largo plazo que es el tercer elemento el cuarto comunicarlo tiene que ir acompañado también con mostrar cosas tangibles con mostrar avances con mostrar aquellos elementos que a todos los que nos metimos dentro de un proceso de cambio nos genere de alguna manera la satisfacción parcial al menos de decir hemos cumplido las etapas por eso todo elemento de cambio todo proceso de cambio genera normalmente o debe generar normalmente etapas que son cumplidas y que eso permite ir renovando permanentemente el compromiso eso es un cambio a largo plazo y un cambio constante el séptimo elemento es construir sobre el cambio estas pequeñas etapas del paso anterior estos pequeños logros que van en forma encadenada alcanzando ese logro mayor que es el cambio organizacional debe servir también como elemento de prueba como elemento como feedback para volver a mejorar o para mejorar sobre cosas que no se hicieron bien o para seguir amplificando sobre cosas que se hicieron bien cada paso que se va logrando cada punto que se va asegurando tiene que ser un parar un poco la pelota en mirar hacia atrás y volver a construir para el futuro ustedes piensen pensemos todos que las situaciones de cambio a futuro son construidos en un escenario determinado que con el tiempo también va cambiando lo veíamos hoy como estrategia cuando uno hace una estrategia cuando uno arma una estrategia organizacional lo hace en un momento determinado lo hace en un estado actual imaginando un estado deseado B ese estado deseado B es el escenario futuro lo que hace uno es hoy con determinados recursos humanos con determinados recursos tecnológicos con determinados recursos económicos con una situación de mercado determinado con situaciones legales digamos con un escenario hoy y lo que hace es pasar esto a futuro es imaginarlo es pensar y construir modelos futuros que seguramente no van a ser como lo pensó que seguramente no van a ser como lo pensó entonces cuando uno inicia este proceso pensando en un horizonte de mediano o largo plazo pensando en llegar a una situación de cambio futura estas instancias previas estos asegurarse pequeños resultados estos triunfos a corto plazo lo que deben servir es también para ir revisando si estos escenarios futuros que a uno los llevan a plantear situaciones de cambio siguen siendo los mismos esto es a validar esos escenarios futuros que construyó esto es como la planificación en definitiva cuando uno planifica lo que hace es armar un camino entre una situación actual y una situación futura que imaginó con mayor o menor información pero es una situación futura que imaginó que construyó a partir de determinadas premisas que seguramente en los momentos en estas etapas revisa esas premisas para ver si siguen siendo las que den sustento a un escenario armado en los procesos de cambio pasa lo mismo uno imagina un horizonte de cambio que puede ir cambiando por factores internos de la organización o por factores externos de cambio entonces eso es lo que uno tiene que ir construyendo sobre el cambio no es largar el cambio y llegar al final del cambio y ver si lo logró las propias etapas son las que permiten ir revisando el cambio y el último elemento es anclar el cambio en la cultura y acá me detengo en un elemento esencial para el cambio organizacional que es la cultura organizacional la cultura que son las actitudes las creencias la forma de manejarse de una propia organización la cultura organizacional es la que es un agente de cambio clave o de impedir el cambio clave la cultura de la organización en esta forma de cómo trabaja ante el cambio de cómo tiene esa visión de resistencia al cambio es la que en definitiva termina siendo el viabilizador o no del cambio por eso hecho el cambio lo que queda por hacer es anclar ese cambio a la cultura organizacional lo que decíamos hace un ratito en este modelo de Lewin de volver a congelar estos procesos de cambio volver a congelar y fortalecer el estatus quo para de alguna manera transformar para transformar o retransformar la cultura de la organización estaba pensando en esto que hay esta famosa idea de que los cambios cuando uno asume una responsabilidad de gestión en la empresa en el sector público esto es decir los cambios hay que hacerlos los primeros 100 días incluso dicen algunos ¿no? ¿por qué? porque se supone que lo que podés hacer lo podés hacer en esos primeros 100 días y ya después ya la misma cultura de la organización te absorbe y ya es difícil hacer los cambios es como ese proceso de romper el estatus quo y plantear los cambios tiene que ser hecho en los 10 días ¿no? es muy común ver fundamentalmente en los cambios de gobierno o de funcionarios que dicen lo que hace los primeros 3 meses es lo que define el estilo de gestión no estoy tan seguro que esto sea así esto depende del tipo de organización hay algunas organizaciones que sí que rápidamente van midiendo y van percibiendo estilos de conducción y lo que no se hace al principio ya hay algunas otras organizaciones que son un poco más pacientes a los cambios e incluso hay estilos de conducción más ansiosos que rápidamente quieren marcar los caminos del cambio hay estilos de conducción que quizás pretenden o prefieren que este proceso de cambio sea más duradero en el tiempo para consolidarse para consolidar fuerza política dentro de la organización para tener ese basamento esa coalición poderosa que le genera los cambios ir construyéndolos en el tiempo entonces piensen que hay distintas maneras de llegar a la responsabilidad de gestionar cambios aquellos que se sienten fuertes y consolidados de entrada son aquellos que quizás tengan más margen para poder hacer cambios inmediatos aquellos que necesitan construir dentro de la organización esas coaliciones prefieren tomarse más tiempo para la construcción de esa coalición e iniciar lentamente procesos de cambio lo cierto es que de una u otra manera una vez formado el cambio o en 90 días o en 100 días como dicen algunos o en los años que le lleve eso tiene que anclarse a la cultura de la organización ¿qué estamos viendo hoy en las organizaciones? ¿qué pasa con con nuestras organizaciones? ¿cómo se están configurando estos procesos de cambio? el primer elemento lo decíamos hoy cuando hablamos de liderazgo transformacional es el foco en la inteligencia colectiva ya esta idea del aporte individual si alguna vez tuvo algún suceso hoy ya decididamente no lo tiene hoy la construcción de la organización y los procesos de cambio se hacen de manera colectiva bueno se pueden hacer de cualquier manera si uno quiere tener relativo éxito en los procesos de cambio debe hacerlo a partir de la inteligencia colectiva que es la inteligencia que predomina en las organizaciones de hoy esta idea de trabajar en equipo esta idea de tener este lo vemos por acá roles más flexibles y menos jerárquicos soy un poco clásico y asumo la importancia de la autoridad en las organizaciones pero también reconozco que una posición de una organización armada en función de roles que cumplen todos los que trabajan en la organización versus jerarquía es más viabiliza mejor los procesos de cambio esta idea de hablar de roles que cumplen las personas dentro de la organización esto se trasluce en organizaciones más flexibles esto se trasluce en organizaciones menos rígidas en gran parte en gran parte influenciado por el segundo y el tercer elemento que es el predominio de la cultura innovadora y la llegada de las nuevas generaciones que las nuevas generaciones son siempre nuevas generaciones todos fuimos nuevas generaciones y todos somos nuevas generaciones para no entrar en ninguna que no quede nadie afuera de esto las nuevas generaciones son nuevos equipos que van llegando a las organizaciones y que traen consigo esos procesos de cambio por eso yo les decía hace un rato por más que sean factores internos de la organización vienen influidos en definitivo por factores externos vienen influidos por nueva tecnología vienen influidos por nuevos cambios de mercado pero llegan y entran a la organización y las generaciones de hoy llevan consigo una cultura innovadora más fuerte yo les cuento una anécdota hace tres semanas atrás hice una una encuesta muy rápida muy desprolija entre los alumnos de primer año cuál era la expectativa que tenían en cuanto a su futuro dando por hecho que se iban a recibir de qué querían trabajar si esa pregunta me la hacían la generación mía tengo 50 años en el año 87 empecé a trabajar en la facultad yo estoy seguro que la mayoría decía queremos trabajar en una gran empresa queremos hacer la carrera o en el sector público nada más que uno me respondió eso uno solo me dijo tengo la expectativa de trabajar en una gran empresa la mayoría de los 15 que respondieron la mayoría me respondieron algunos trabajaron en el sector público con una con un rol social ser ministro y de economía particularmente estoy en primer año ser ministro de economía para poder lograr el bienestar social y otros me dijeron quiero tener mi propia empresa quiero tener mi propio estudio quiero tener mi propia experiencia quiero que realmente ser y además con una visión también muy social para dar trabajo a la gente para lograr esa visión que quizás era un poquito más predominante hace algunos años atrás de entender el futuro profesional como pensado en uno mismo y en su éxito o no éxito individual uno percibe que va cambiando porque percibe que las nuevas generaciones hoy llegan con otra lógica con la lógica precisamente de crear su propio negocio de ser ellos actores de procesos de cambio hablaba de compromisos hace un rato que garantiza el proceso de cambio cuál es la nueva forma de compromiso el compromiso para con la organización dejó de ser el compromiso organizacional que pensábamos o que todavía pensamos algunos que ya somos de generaciones intermedias que no somos dejamos de ser hace tiempo o no las nuevas generaciones esa idea del compromiso de los años de tener la camiseta hoy ya es otro hoy el compromiso por la organización está dado en aquella organización que le da a su recurso humano la satisfacción de estar dentro de la misma de participar de que tenga un tiempo para él una de las chicas me decía me matan si se enteran que estoy contando esto pero yo quiero estar en un lugar de trabajo pero que sea parte de mi vida digamos esta idea que tenemos nosotros no sé si la tenemos que tienen algunos que tenemos algunos de que la vida es algo así como uno menos alfa donde alfa es el trabajo y la vida es el resto con alfa menor a uno hasta puede ser para uno mayor a uno vamos a leer que es menor a uno entonces la vida es lo que queda es la concepción que hablar por mí al menos que uno palpó en su casa a mí me da la sensación que esto está cambiando la vida no es uno menos alfa donde alfa es el trabajo la vida es un combo en donde el trabajo ocupa una parte y que deja de ser aparentemente lo más importante o al menos tan importante como como tener actividad social como tener tiempo para el esparcimiento y cuál es la lectura entonces del cambio organizacional bueno estas generaciones son las que hoy están empezando a gestionar organizaciones ni siquiera son los que llegaron a las organizaciones son los que hoy están en edad de gestionar organizaciones entonces con esa cultura es que aceleran procesos de cambio liderazgos transformacionales liderazgos que lo decíamos hace un rato se construyen por lo colectivo que se construyen por asegurar una visión de futuro que se construyen por darle a toda la gente que confía en esos liderazgos unas condiciones de trabajo que los satisfagan dentro de los como decíamos recién de las nuevas expectativas que hay laborales la capacitación el entrenamiento el desarrollo la necesidad de formación que tienen quienes trabajan hoy en las organizaciones que siempre estuvo pero hoy es imperiosa porque es la propia decisión de quien trabaja quiere formarse quiere capacitarse para la organización y para uno mismo porque forma parte de ese combo de ese convenio o contrato que uno tiene con la organización la idea de valor compartido está esto que decíamos hace un ratito de dejar de ver a la organización como una ganancia pérdida gané perdí esta idea de ver a la organización como un actor social más donde el valor compartido significa no solo que esté bien la organización sino que esté bien fundamentalmente la sociedad con la cual interactúa esa organización entonces el mapa la visión es mucho más amplia ya no es más esta visión de la organización y el contexto es una visión compartida entre la organización y el contexto donde no puedo pensar en que en un proceso de cambio que le vaya nada más que bien a mi organización y no le vaya bien a la sociedad con la cual interactúa la organización ¿por qué? porque no es un proyecto sustentable no es una situación sostenible en el tiempo este valor compartido lo que genera es sustentabilidad es una organización que interactúa en espacios o en contextos que también tienden a una mejora social bueno las nuevas tecnologías lo que conlleva este fenómeno las nuevas tecnologías lo decíamos un ratito los cambios que ha habido en los últimos 20 años han sido tremendos uno quizás estábamos más acostumbrados muchos de nosotros estábamos acostumbrados a cambios tecnológicos que duraban décadas cambios tecnológicos que duraban décadas ahora es como que uno va protagonizando siempre procesos de cambio y va protagonizando nuevas tecnologías yo cada vez que pienso que estudié sin tener un mail y sin internet no puedo creer 25 años después cómo hacía para estudiar cómo hacía para intercambiar apuntes cómo hacía para interaccionar socialmente sin los medios comunicacionales que hoy tenemos producto de los avances tecnológicos en información y en comunicación no lo puedo entender no puedo creer cómo hoy el tiempo que uno perdería claro pasa que uno habla de 20 años atrás y le parece poco la mayoría de las nuevas generaciones estaban recién naciendo o sea que ya son parte de este cambio pero uno va protagonizando cambios este tecnológico la reconversión del espacio esta idea de la organización de la oficina de estos símbolos o señales de estatus propios de las organizaciones de hace algún tiempo atrás hoy muy también muy revisados al menos no sé si cuestionados pero muy revisados esta idea de cómo repercute en la organización la necesidad que tienen muchos de empezar a intercambiar lugares de trabajo en la organización en la oficina o en la casa o en el café cosas que la tecnología permite y que entonces empieza no digo empieza porque esto ya se lleva algunos años pero ya se se rediscute qué es la oficina la oficina el lugar donde uno entraba la puerta son procesos de cambio el expediente el escritorio de uno son procesos de cambio y uno puede trabajar y construir redes laborales en distintos lugares no necesariamente en la oficina con mayor o menor éxito con mayor o menor suceso trabajar en la casa trabajar en la casa pero estar trabajando en la empresa o en el organismo público y esta idea colectiva también del conocimiento interdisciplinario esta idea de la formación a partir de la interacción con otras disciplinas esto de determinar y derribar también estos estas quintas disciplinares para trabajar definitivamente procesos de diversidad de todo tipo también disciplinar procesos de diversidad que ya no basta con aceptarlos ya no basta con aceptarlos hoy tienen que ser tomados esos procesos de diversidad de todo tipo como un elemento clave para el crecimiento de las organizaciones y para el cambio organizacional tiene que haber ahí un paso más adelante en que la diversidad el resultado de la diversidad es mucho más rico que el resultado de la uniformidad porque genera crecimiento porque genera nuevos desafíos porque genera cambio en definitiva y antes de entrar a los comentarios hay algunas uno puede buscar 60.000 excusas para no cambiar 60.000 excusas para no cambiar siempre va a encontrar algún motivo para no cambiar siempre va a encontrar eso que decíamos en un momento la negociación no esto de decir bueno en realidad si hago esto puedo cambiar puedo no cambiar esto ya lo hice y no funcionó hace 10 años que estoy en la organización esto ya lo probamos lo cierto es que uno no puede elegir si cambiar o no cambiar lo cierto es que uno no puede decidir si cambia o no cambia el proceso de cambio es una algo inevitable el proceso de cambio si uno pretende tener una organización que acompañe esos procesos de cambio son inevitables por lo tanto no queda otra que cambiar en cualquier organización pequeña grande burocrática no burocrática adocrática en la que quieran pública privada los procesos de cambio son absolutamente inevitables por lo tanto no es decisión de uno cambiar o no cambiar saquémonos ese problema de encima no pensemos si cambiamos o no cambiamos es una decisión imperiosa del propio contexto que nos lleva necesariamente a procesos de cambio por lo tanto cuando estamos en organizaciones tenemos dos alternativas o desoímos esos señales de cambio que nos da el contexto o potenciamos el crecimiento de la organización subiéndonos y administrando y gestionando esos procesos de cambio que nos invita al contexto seguramente es más desafiante lo segundo pero seguramente cuando tenemos la responsabilidad de gestionar procesos de cambio tenemos que subirnos a esta visión acompañar los procesos de cambio a no negar los procesos de cambio a no resistirse los procesos de cambio sino que hay que administrarlos hay que gestionar esos procesos de cambio y con esto termino gestionar los procesos de cambio que significa entender el contexto y fundamentalmente entender la organización en la cual está bueno escucho preguntas escucho comentarios tenemos un rato todavía y real o sea que uno de los que le ha tocado vivir ha pasado muchas de estas circunstancias o sea que es la realidad de la vida y de la actuación que le ha tocado todo esto que has explicado me parece realmente interesante alguna alguna duda alguna pregunta algún al no estar de acuerdo en algo que seguramente pueda pasar yo quería preguntarte el punto ese que resaltás de las poderosas coaliciones para llevar adelante el cambio es real y sobre todo en las empresas muy grandes que a veces los cambios además además de un grupo que pertenezca a la empresa contratan algún consultor son negocios muy grandes y digamos el consultor viene con un esquema que por ahí fue exitoso en otro lado o en una empresa del mismo rubro en otro país y eso suele crear choques por ahí con la poderosa coalición interna que tiene buena intención entiende el sentido del cambio pero no comparte la metodología los tiempos o estos resultados rápidos que después se van y con el problema te quedás vos a ver qué opinas de eso hay un modelo también de cambio que explica esto que es y que está muy bien puesto en el ejemplo del consultor siempre la figura del consultor lo que genera al principio es lo que se conoce como un optimismo desinformado o sea uno recibe con mucho entusiasmo algunos alguna biografía hasta lo lo asemeja a situaciones de pareja al matrimonio digamos uno tiene un optimismo por la situación por el cambio desinformado porque no sabe lo que es nada más que por esto y después el que después puede seguir siendo optimista digamos no digo que esto cambie pero uno recibe al consultor con a veces hasta con un desmedido optimismo porque después aparece predominante esa segunda etapa que es el vínculo que genera la empresa con el consultor y ahí es donde se pasa a una etapa que es realmente el realismo a partir de la relación que se vincula en ese sentido y esto lo digo en general cuando uno como desde la empresa toma la decisión de tercerizar algún elemento que puede ser en la figura de algún consultor determinados procesos o decisiones tiene que construir relaciones de confianza fuertes con quien elige y tiene que asegurarse un plafón interno en esta coalición de aceptación de la decisión que hay que puede estar dado en la elección del consultor de la persona de alguna manera de ser indiscutible o que puede ser por por sumar a ellos en la decisión ahora después viene que es el problema es el primer problema que yo entiendo usted plantea con la pregunta es decir bueno tomamos la decisión de abrir la puerta de nuestra organización a un tercero sea quien sea esa decisión requiere de un consenso interno fuerte si usted quiere evitar los problemas o quiere evitar que este proceso de cambio se vaya demorando después viene lo que entendí la otra parte de la pregunta que es el accionar del consultor y ahí es donde digo bueno si el consultor no sabe interpretar la organización en la cual está si el consultor no sabe interpretar el sector en el cual está y viene con recetas que le funcionaron en otro tiempo como decíamos hace un rato o en otro sector o en otra empresa o en otra situación bueno es probable que el proceso de cambio que uno confía en ese consultor no se no se transforme en algo positivo para la organización digamos que vaya a situaciones de conflicto esto que decía usted de dejar el dejar el problema de de alguna manera hacer una especie de 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 propuestas de solución y después dejar que la línea o que sea la organización la que los la que los resuelve ¿no? esto genera una situación de de conflicto esto genera una situación de conflicto este necesariamente entonces cuando uno elige a una persona tercerizando algún proceso debe hacerlo a mi entender con una este un consenso interno fuerte en los referentes ¿no? en aquellos que son los de alguna manera los agentes de cambio internos sin duda y después bueno construir la vinculación con en este caso el consultor pero eso ya es depende de una segunda etapa que es la construcción de la vinculación y de la confianza pero encargar estos procesos de cambio con tercerizándolos y me refiero a cambio yo creo que es una buena es una buena opción es una buena opción como todo tiene sus pros y sus contras pero es una buena opción siempre y cuando esté toda la organización convencida si no van a aparecer obstáculos van a aparecer esos obstáculos en el punto 5 que son obstáculos de la propia organización que se cierra que se encapsula en no reconocer en la figura de un tercero un agente de cambio entonces eso genera que el cambio si se da bueno haya que trabajarlo de una manera distinta yo creo que si hay consensos internos en la elección de alguien que de afuera pueda ayudar en procesos de cambio a mi me parece que es una buena decisión porque es alguien que puede tener otra visión de afuera yo sé que a veces el que tiene la visión de afuera de la organización tiene una visión un poquito más despejada no está metido en el día a día y eso le da una cierta ventaja en la ventaja del que ve de afuera los problemas del que puede ser un despertador de cosas que nosotros por estar todo el día naturalizamos determinados problemas en nuestro quehacer diario nos pasa en todos lados naturalizamos determinados problemas que el que está de afuera dice che pero está pasando esto lo tenés naturalizado no lo ves esto es como cuando alguien deja algo en la casa desordenado lo deja un día dos días tres días al quinto día ya ni lo ve porque es parte del paisaje acá pasa un poco lo mismo uno naturaliza el problema y pierde ese reflejo de transformar eso en una situación de conflicto o de despertar la urgencia para el proceso de cambio el de afuera muchas veces lo ve otra de las cosas que usted deslizaba era esto de decir bueno y nos deja nos dice que tenemos que hacer y se va bueno eso ya es un problema del convenio que uno hace con el consultor muchas veces el consultor el aporte llega hasta eso a decirnos cuáles son los problemas y después la organización tiene que generar los mecanismos para resolverlos siempre y cuando y hasta propone soluciones siempre y cuando las soluciones sean adecuadas al tipo de organización al mercado al contexto o al sector ese es el principal problema ya del consultor de saber de tener esa inteligencia para poder adecuar experiencias que trae adecuarlas a una nueva organización que le confía en el proceso de cambio y a nuevas situaciones contextuales y ahí está el proceso de cambio del consultor que puede adaptarse o no sí acá tenemos una pregunta de una de las delegaciones que está conectada a la transmisión referida a la última filmina que presentaste y con una visión de pequeña empresa con visión de crecimiento cuando hablabas de que la empresa no tiene que pensar solo en ella sino en que debe generar el cambio también en su sociedad ¿cómo lo podría aplicar en una pyme y cómo se podría medir? bueno yo digo en una pyme creo que es una opinión muy personal pero creo que es la típica organización en la cual uno puede tangibilizar bien este aspecto social me parece que es por su dimensión por su flexibilidad pero fundamentalmente por su trascendencia como elemento compartido que supera ampliamente al elemento individual digamos la pequeña la pequeña mediana la empresa pequeña o mediana como elemento micro como elemento individual tiene una significación determinada que es muchísimo menor e insignificante a la determinación que tiene el conjunto de pequeñas y medianas empresas como un actor social determinante hoy escuchaba por algunas cuestiones vinculadas a algunas opiniones del presidente decir bueno es la pyme la que da por ejemplo más del 70% de trabajo en nuestra sociedad entonces ahí es donde se ve realmente este criterio de valor compartido este criterio de que individualmente son pequeñas empresas y dan menos trabajo que cualquier otra organización pero colectivamente en forma compartida terminan siendo motores esenciales de cualquier economía y del desarrollo social ahora la pregunta es cómo crear valor compartido y me parece que la pyme tiene el principal elemento del valor compartido que es la posibilidad de interaccionar y crear vínculos con los proveedores de interaccionar y crear vínculos con los clientes digamos que su no quiero decir su tamaño sino su su escala es la que le permite mucho más que la gran empresa tener acciones concretas de valor compartido con la sociedad tangibles de verlos de ver su éxito de ver su su fracaso es la cercanía que tiene con todos los actores de este de ese contexto que las que la que la rodea y que forma parte de de estos procesos de cambio entonces a mí me parece que la pequeña empresa es el mejor ejemplo de este valor compartido porque sus acciones pueden verse pueden verse pueden ser tangibles por su por su escala por su trascendencia por la vinculación que genera siempre pensando en una pyme más pequeña interpreto la pregunta como una pyme pequeña después está la mediana que muchas veces está más parecida a alguna gran empresa que a una pequeña empresa pensando en la pequeña yo creo que hay una manera de valor compartido después las acciones sociales de un empresario pyme escuchaba un empresario pyme también en la radio anteayer que que todos estos procesos de de sumar gente de son procesos que los vive con con pasión los vive hasta con este familiaridad ¿no? con esta sensación de ser familia la decisión alguna decisión difícil que tiene que tomar con con su personal este son son casi decisiones de familia entonces entiende mejor que nadie me parece este concepto de valor compartido este concepto del efecto social que tiene cualquiera de sus decisiones que individualmente son trascendentes para ese planeta micro en el que vive pero que colectivamente no tengo ninguna duda que tiene un impacto muy importante en la economía de cualquier país muchas gracias sí mi consulta sobre su opinión de cómo se gestionaría un cambio respecto a aquellos actores tanto internos o externos o a veces son internos y externos como un sindicato o digamos si se los enfrenta si se los convence si se convence a la gente que lideran cómo enfrentaría ese tipo el cambio con respecto a esas situaciones o incluso internos a sectores difíciles como pueden ser sectores que tienen grandes intereses no sé se me ocurre un sector de compras y bueno muchos otros bueno son a ver cómo hay algunas situaciones que son intransformables digamos uno no pretende que con no lo digo por nada en particular lo digo en general el cambio genera expectativas el cambio hay que trabajarlo hay que gestionarlo pero hay culturas organizacionales que están muy fuertes muy aferradas y que realmente cuesta muchísimo cambiarlo esto es es una realidad de alguna manera yo siempre ahí lo que lo que pienso es que hay y pienso en esto de ir mostrando de mostrar triunfos a corto plazo a mí me parece que los procesos de cambio en organizaciones por ejemplo grandes con determinada cultura como puede ser el sector público como puede ser empresas grandes donde hay mucha diversidad donde hay procesos de cambio que son de muchos años yo siempre soy de la idea de ir por aquellos lugares donde uno ve que el cambio es más factible entonces esto que yo les decía hace un rato de asegurar triunfo a corto plazo que es decir bueno voy por aquellos sectores donde uno puede ir permear donde esta cultura del cambio puede permear más rápidamente que otros que se resisten más por eso decía hay sectores que son más difíciles decía al principio la respuesta hay sectores que son más impermeables al cambio que tienen una resistencia mayor por origen del grupo por formación por un montón de cosas por motivaciones entonces siempre recomiendo ir por aquellos lugares donde uno ve un cambio más factible donde uno puede viabilizar el cambio eso ya va generando en la organización cultura de cambio y resultados del cambio lógicamente si los resultados del cambio encima son favorables esto va generando una cultura del cambio y la innovación que que puede ir permeando lentamente en aquellos sectores que son un poco más resistentes todos estamos pensando en algunos seguro y algunos no le entran las balas tampoco pero yo digo me parece que de a poquito uno puede ir a mí me causa gracia esta pregunta porque estamos todos pensando en nuestra organización en cuál es el sector incluso yo también lo estoy pensando entonces pensando un poco en eso construyo la respuesta a mí me parece que hay que ir mostrando siempre el proceso de cambio y esto que yo les decía hace un rato bueno el animal grande es un animal que hay que comérselo de a poquito y hay pedacitos más tiernos que otros hay que pensar por los pedacitos más tiernos e ir aflojando los sectores más duros en organizaciones incluso muy burocratizadas en donde la resistencia al cambio es muy fuerte pero yo creo firmemente en que los procesos de cambio son posibles en cualquier tipo de organización lo que también creo firmemente es que hay lugares de la propia organización donde compran mejor el proceso de cambio que uno vende porque ven resultados rápidamente o por cuestiones hay también heterogeneidad generacional entonces hay sectores donde son más innovadores y ven mejores los cambios que otros que vienen con una cultura de algunos años o cuestiones generacionales de por medio a mi me parece que si se logra tener una cultura de cambio en la organización estos sectores más duros infranqueables creo que terminan sumándose al cambio porque en definitiva no les queda otra porque ven una organización que va cambiando que se va adaptando y no le queda otro salvo que decidan quedar afuera del proceso de cambio que decidan quedar afuera no de la organización pero quedar afuera de una lógica de una cultura que va cambiando creo que los procesos de cambio tienen que ir por ese lado siempre apuntando a cambiar la cultura de la organización que es donde realmente hay que trabajar y donde seguramente es un trabajo que trasciende a gestiones físicas de personas físicas pero si hay una lógica de cambio de continuidad yo soy optimista algún hecho puntual que seguramente estás pensando quizá la respuesta te queda un poco amplia algún hecho puntual que estás pensando y que estoy pensando yo también y que estamos pensando muchos pero creo que si hay un cambio ese cambio se va luego se va va penetrando en aquellos sectores que son más más resistentes al cambio con comunicación con otorgando pequeños incentivos al cambio reconocimientos premios me parece que digamos estoy convencido que si los cambios son para bien son cambios que son bien acogidos por la mayor parte de la organización que son bien acogidos por la sociedad que interactúa con esa organización entonces es como que vas quedando un poco afuera del partido si no te subís a los cambios entonces hay algunos que tienen resistencia al cambio repito no le van a entrar las balas ni le van a entrar las balas nunca pero me parece que hay un sector que en definitiva en algún momento va a considerar que ese sector que debe ser cada vez más pequeño genera toxicidad a la organización entonces y a ninguno le gusta estar en ese espacio ni en ese lugar entonces en definitiva termina termina subiéndose al cambio hasta por obligación digamos es lo que decíamos en el cierre la organización que tiene que cambiar porque no le queda otra pensando la organización y el entorno dentro de la organización los espacios más duros más resistentes también en algún momento si estos procesos son continuos si estos procesos son sostenibles en el tiempo terminan sumándose por eso es importante lo decíamos al principio cuando empezábamos en la conducción el management esta idea de continuidad de determinados principios valores básicos y entre ellos está esta idea de cambio continuo y de cambio permanente incluso que trasciendan a las personas porque si el cambio está muy personalizado en alguien ese alguien un día no está como naturalmente pasa en todos lados y en todas las organizaciones entonces se pierde esa costumbre del cambio se la lleva la persona entonces en esto del cambio es importante la comunicación y es importante que todas las organizaciones independientemente de la persona porque toda la organización empiece a compartir este fenómeno de cambio después si querés en un caso puntual lo podemos ver pero general yo soy optimista siempre con los procesos de cambio además no te queda otra que ser optimista si iniciás procesos de cambio tenés que ser optimista porque tenés que tener una visión a futuro lo decía acá tenés que mostrar resultados a futuro y esos sectores más resistentes terminan terminan sumándose o quedan excluidos dentro de la propia organización pero quedan excluidos quedan muy chiquitos quedan muy como neutralizados por el resto de la organización que se subió a los procesos de cambio hay que machacar y darle y darle y estar convencido uno de los procesos de cambio así ¿alguna otra pregunta? ¿Gabriel? bueno siempre en esto quedan las prudencias de la generalidad porque los procesos de cambio en definitiva son lo decía al principio son muy particulares dependen mucho del tipo de organización pero cierro con esto creo que hay un modelo de gestión exitoso independientemente de cualquier organización y es un modelo de gestión que piensa permanentemente en el cambio y en la manera de instrumentarlo o en 90 días o en 10 años pero permanentemente pensar en que la organización de la única manera que mejora de la única manera que evoluciona y de la única manera que se desarrolla es a través de procesos de cambio no hay organización que que piensa en desarrollarse y evolucionar si no tiene procesos de cambio es impensado y volvemos al principio en un contexto que cambia en una sociedad altamente influida por los cambios tecnológicos pensar en que nuestra organización puede hacer lo mismo que hace n años atrás a irle bien es casi un sinsentido entonces ir con ir con el cambio meterle con todo saber cuándo hay que ir a veces hay que retroceder a veces hay que guardar la carpetita esperando tiempos mejores a veces hay que dar algún pasito para atrás a veces hay que decir no hagan olas y sigamos en esta placidez y veamos momentos más propicios para el cambio pero lo que siempre digo es que no hay que sacarse de la cabeza la noción de cambio y la necesidad del cambio después dependiendo de la organización de las circunstancias de los estilos uno ve la oportunidad de hacerlo pero no hay que sacárselo nunca de la cabeza porque las organizaciones crecen y son mejores a partir de los procesos de cambio eso sí estoy convencido bueno gracias por el tiempo por la atención y a disposición para lo que requieran aplausos